¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero desde la redacción de Claro y Directo MX.com. Esto es Descifrando la Mañanera. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional ha presentado los primeros detalles de un plan de acción para dar cumplimiento al compromiso recientemente adquirido con los Estados Unidos para detener el flujo migratorio. Le acompañó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien detalló las primeras acciones que se van a tomar. Y pasa, por supuesto, por el tema del despliegue de la Guardia Nacional y los estudios correspondientes que se harán. La ratificación del gobierno de que se respeta el derecho a la migración y a los derechos humanos y, por tanto, el despliegue de la Guardia Nacional, dice el gobierno, dice López Obrador y Marcelo Ebrard, no significa que habrá una persecución hacia los migrantes, pero finalmente forma parte de los acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos. Han informado también que se conformará un grupo especial para dar seguimiento al cumplimiento de todos estos planes que tendrá además como un efecto secundario el que México se comprometió a que todas las deportados o las personas que solicitan asilo a los Estados Unidos van a ser regresadas a México y tendrán que quedarse aquí a esperar una resolución del gobierno norteamericano. Y eso significa presión, significa problemas para los municipios fronterizos en el norte que tendrán que darle cabida a gente que no tiene trabajo, que está esperando una noticia para pasar a Estados Unidos, pero mientras tendrán que quedarse ahí. Habrá que hacer albergues. Eso va a costar dinero. Todo eso, dijo Marcelo Ebrard esta mañana, está en estudio. Negó una vez más que la insistencia del presidente Donald Trump, que hizo nada menos ayer de que el Congreso mexicano, el Senado, tiene que aprobar algo, tiene que aprobar el acuerdo. Marcelo Ebrard ha explicado esta mañana que se trata de un reflejo de lo que ellos mismos, de lo que la comisión que él encabezó, le informó a los funcionarios de la Casa Blanca respecto a que cualquier cambio legal en materia de migración en México, significa que tendría que pasar por el Congreso y que a eso se refiere Donald Trump. Eso es lo que dice Marcelo Ebrard. Pero han comenzado a correr los minutos contra reloj porque hay 45 días para hacer una primera revisión de lo que el canciller mexicano ha dicho el día de hoy. Esperan tener éxito porque no hay ningún referente de que se hubiera hecho algo en la materia sin contar con todo el abandono que hay en materia de migración. Pero este tema en específico que ha comenzado ya a tener ahora sí más claridad hacia dónde va y qué efectos podría tener para nuestro país, lo vamos a analizar en punto de las 2.30 de la tarde en la edición de Claro y Directo en vivo a través de Facebook Live y de YouTube. Los espero.